Hola, muy buenas noches a todos. Estamos en nuestro acostumbrado taller de los jueves en la noche de marketing digital para agentes inmobiliarios. Quien les habla es Milton Davila, especialista en marketing digital y cofundador de la plataforma de mercado digital 10 Minutes Website. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de muchas cosas y de verdad tenemos muchas personas conectadas a través de nuestro canal de YouTube en línea y a través de nuestra plataforma de webinars Zoom. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de cómo conectar artículos, perdón, personas con artículos, es decir, colocar información realmente de valor en Internet que te permita conectar a las personas con sus necesidades, con lo que tú deseas. Vamos a decirlo de una manera sencilla. Vamos a conectar las necesidades de las personas con tus necesidades. Entonces, ¿a quién le gusta todo eso? Vamos a comenzar a interactuar por el chat, ¿ok? Pueden comenzar a conversar por el chat, tanto de YouTube como el chat de Zoom y vamos a poder entender, entendernos básicamente, y esto no se convierte en un monólogo. Yo sé que les va a gustar muchísimo este taller porque es un taller de 60 minutos, pero quién sabe si lo hacemos un poquito más largo. El tema pica y se extiende. Entonces, como yo les había comentado, básicamente lo que queremos es conectar a las personas que están por allí pululando en Internet, personas que tú no conoces, conectarlos con tu negocio. Básicamente, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos con contenido, pero el contenido ha sido algo que se nos ha escapado a todos los agentes inmobiliarios hace mucho tiempo. ¿Y por qué se nos ha escapado? Porque es que es tan difícil a veces pensar que tengo que sentarme a hacer la tarea para crear contenido que a veces uno dice, oye, pero estoy abrumado. Aparte de todo el trabajo que tengo que hacer como agente inmobiliario, adicionalmente, adicionalmente tengo que escribir contenido, crear videos y hacer todas estas cosas. Pues te digo, sí, sí, pero hoy yo vivo trabajando, pensando en cosas sencillas, vivo trabajando y pensando en procesos sencillos, y hoy les traigo un proceso sencillo, un poquito extenso, pero es bien sencillo para que ustedes puedan comenzar con una recurrencia de escritura, de artículos, que ni siquiera lo vas a escribir tú. Eso es lo mejor de todo este sistema que les he comentado. Ni siquiera lo vas a escribir tú y vas a tener el tan añorado patrimonio de presencia en Internet para ti en Google, en los buscadores. Y cuando yo te digo patrimonio y uso esa palabra, bueno, pero el patrimonio no tiene nada que ver, no tiene que ver con un activo, tiene que ver con, no sé, como con riqueza. Pues sí, cuando tú eres realmente importante para Google, y Google te conoce, y Google sabe lo que tú haces, Google sabe lo que tú ofreces, y si una persona pregunta algo en Google, te consigue, pues eso se convierte en un patrimonio. ¿Por qué? Porque comienzas a tener un enganche directamente con las necesidades de las personas, y los leads, los prospectos, no dejan de llegar. Cosa diferente pasa con las redes sociales en Instagram y en Facebook. Tú colocas un post y el post pasa de moda, y ya no te siguen enviando personas a ese post, a menos que tú le pagues un anuncio. Pero en Google es diferente, porque tú colocas un artículo en tu página web, y se mantiene en tu página web, y si alguien hace una pregunta en Google, relevante o relacionada con ese artículo, es decir, que la pregunta de la persona, tú seas la respuesta, entonces Google te va a mostrar. Igualmente pasa con YouTube. Si alguien hace una pregunta en Google o directamente en YouTube, sobre algo que tú tienes la información relacionada que le da esa respuesta, entonces Google te va a dar como respuesta. Y eso básicamente es algo que nunca se acaba, algo que siempre vas a tener. Con esta breve introducción, que pareciera ya el curso en sí, ¿quiénes están listos para comenzar con el taller? Vamos a colocar un número uno en el chat, tanto los de los que están en YouTube como los que están en Zoom. Coloco un número uno para saber los que estamos ya listos para comenzar con este taller, que realmente les va a dar las claves para tener realmente éxito y crear ese patrimonio. Yo quiero que todos ustedes tengan ese patrimonio informativo en YouTube, perdón, en Google, de cara a tener la mejor tecnología y tener las mejores soluciones para sus clientes. Y entonces, ¿qué sería bonito? Bueno, que una persona en Ecuador coloque un nombre, o no sé, Daniela Pineda, y automáticamente Daniela Pineda salga en las búsquedas de Google. ¿Quiénes no queremos eso? ¿Quiénes no queremos salir en las búsquedas de Google? Vamos a hacer un ejemplo. Voy a compartir pantalla en este preciso instante. Y voy a hacer un ejemplo importante. Aquí voy a compartir, por ejemplo, si ustedes colocan en Google Milton Dávila, automáticamente Google me conoce. ¿Por qué Google me conoce? Bueno, porque yo le he entregado a Google tanta información que Google ya sabe quién es Milton Dávila y ustedes dirán, bueno, pero espérate, ¿hay un solo Milton Dávila en todo el mundo? No, no hay un solo Milton Dávila en todo el mundo, pero probablemente para Google soy el más importante desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista de dónde se está solicitando la información. Entonces, ¿qué es lo que se quiere lograr? Lo que se quiere lograr es que cuando una persona coloque, por ejemplo, cómo comprar desde Ecuador, por ejemplo, cómo comprar una casa en Miami, pues lo que se está buscando es que ustedes salgan en los resultados de búsqueda de Google. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, lo vamos a lograr con una metodología que les traigo hoy en día, que es una metodología que es poco a poco, pero es una metodología muy económica y que te va a funcionar. Si tú esperas tener una relación con Google efectiva en menos de un mes, esto que te voy a mostrar no es para ti. Si tú esperas tener una relación con Google efectiva para dentro de entre tres y seis meses, esto que te estoy mostrando es para ti, pero hay que comenzar a trabajarlo, porque los que quieren resultados inmediatos, pues tienen que irse a los anuncios y los anuncios pues le van a salir mucho más costosos. Yo lo que quiero, y otra cosa, es que los anuncios se acaban y después no te traen más leads, pero esto que te voy a mostrar nunca se acaba, no te cuesta nada y siempre vas teniendo leads de manera consecutiva. ¿Quiénes están dispuestos a escuchar esta técnica que les voy a entregar ahorita? Un número dos allí en los chat para yo entender que estamos realmente conectados. Todos estamos listos. Somos, a ver, ¿cuántas personas somos? Ya somos 40 personas, lo cual se hace que sea un taller súper interesante. Como podrán ver, aquí en Google voy a entrar, voy a explicar lo que normalmente explico en estos talleres para poder explicar lo otro que viene ahora. Como normalmente cuando una persona tiene una necesidad, hace una búsqueda en Google, como lo están viendo acá en esta pantalla. Una persona en Ecuador está escribiendo cómo comprar una casa en Miami. Colocó eso. Quiero saber cómo comprar una casa en Miami. ¿Cuáles son las posibles respuestas para esto? Bueno, las posibles respuestas para esto pudieran ser propiedades, como de alguna manera LENAR lo está colocando aquí con un anuncio, pero también pudiera ser guía de siete pasos para comprar una propiedad en la Florida. ¿Quiénes de ustedes tienen una guía de compra y venta en su aplicación de Terminus Website? Todos, todos los que tienen la aplicación de Terminus Website, que es la plataforma de mercado digital más avanzada del mercado, lo puedo decir realmente con una seguridad total, todos tienen esa guía. Entonces, ya todos ustedes pudieran tener esa salida aquí con Google. ¿Pero cómo? Siguiendo lo que yo les voy a comentar ahora. ¿Por qué? ¿Qué queremos? Que Google los tenga a ustedes como la respuesta más efectiva para cada pregunta. Y les voy a dar los datos exactos, los tips exactos, para que ustedes puedan, digamos, pegarla en la diana y puedan lograr exactamente lo que desean. A ver, ¿quiénes quieren tener datos exactos? ¿Quiénes quieren dejar de dar vueltas y estar buscando magia cuando realmente lo que tienen que hacer es un trabajo ejecutivo y totalmente, digamos, por fases? Por aquí me dice Guillermo, yo, Luis, yo, David, yo, Ana, yo, Marta, yo, todos yo, claro, todos queremos hacerlo. Y de eso vas a salir esta misma noche, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las fases o las etapas? No, fases ni etapas. Las porciones de resultados de búsqueda de Google. Básicamente, las porciones de búsqueda de Google son cuando tú haces una pregunta o cualquier persona hace una pregunta en Google, van a aparecer primeramente los anuncios y después de los anuncios van a aparecer las páginas que estén indexadas con información relevante a la pregunta. ¿Cómo comprar una casa en Miami? Guía de siete pasos para comprar una propiedad en la Florida. ¿Es relevante este título con esta búsqueda? Obviamente que sí. ¿Es relevante la información que está aquí adentro con respecto a esto? Por supuesto, a Google le parece relevante. Hoy vamos a aprender cómo decirle a Google, Hey Google, mi contenido es relevante para las necesidades de mis clientes. Y cuando yo les comente la metodología que les voy a mostrar, ustedes van a decir, wow, siempre lo tuve enfrente y no se me había ocurrido. No te preocupes que no se te haya ocurrido. Lo importante es que lo estás escuchando en este taller y este taller está quedando grabado para que se lo comentes a otros compañeros de Real Estate que tú quieras apoyar y vas a ver que realmente les va a comenzar a funcionar. Entonces, siguen creciendo las personas que están entrando al taller. Entonces, luego, la segunda parte de los resultados de Google nos entregan videos. ¿Videos de qué? ¿Videos de Facebook? ¡No! ¿Videos de Instagram? ¡No! Entonces, ustedes dicen, oye, pero si nos han dicho que tenemos que hacer videos de Instagram y videos de Facebook a cada rato. Sí, por supuesto, pero eso es para otro mercado. Eso es otra cosa. Es un mercado de validación. Este es el mercado de la búsqueda. Y el mercado de la búsqueda es lo que normalmente las personas hacen primero. O es que cuando tú estás en la calle y tienes hambre, tú vas a preguntarle a Instagram, Instagram, ¿qué quiero? ¿Dónde puedo comer por estos lados? No. Tú solo preguntas a Google. ¿Ok? Y las personas cuando quieren mudarse, lo preguntan a Google. Y las personas cuando quieren saber qué ciudad es la mejor para comprar, le preguntan a Google. Las personas cuando quieren saber dónde está la mejor escuela, le preguntan a Google. ¿Dónde están los métodos de salud más interesantes, más importantes? Le preguntan a Google. La seguridad de la ciudad, le preguntan a Google. Pero espérate, Google lo sabe todo, ¿verdad? Pero esto que te estoy diciendo, todas esas preguntas, tú serías capaz de responderlas como agente inmobiliario. Vamos a ver, ¿tú crees como agente inmobiliario que estas preguntas tan fáciles, de estas categorías, es decir, salud, escuela, universidad, entretenimiento, de una determinada ciudad, tú pudieras hablar sobre eso? Porque yo que sepa, todos ustedes son especialistas en todas las ciudades donde ustedes trabajan. Porque ustedes tienen que saber cómo recomendar una ciudad. ¿Ustedes creen que ustedes pueden escribir sobre eso? A ver, ¿quién me escribe en el chat? Sí, yo creo, yo creo, me hace sentido, Milton, que todo lo que me estás diciendo pareciera que sí lo puedo hacer. A ver, ¿quién lo coloca? Ana coloca, sí podemos, básicamente, Luis Sánchez, responder, si será asertivo. Vamos a ver, ya te voy a explicar. Daniela dice, sí, yo creo, a Willa dice, sí, Paula dice, sí. Bueno, hoy les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Bueno, fíjense lo que vamos a hacer. Fíjense que ni siquiera estoy mostrando mi presentación tan linda que hice hoy. Me estoy yendo por las ramas porque quiero darle contenido de valor espectacular, pero igualmente ya nos vamos a ir a la presentación. Fíjense cuando yo coloqué cómo comprar una casa en Miami, miren lo que sucedió. Google me dio una respuesta primero en los anuncios que no los van a tomar en cuenta. Ustedes no me van a tomar en cuenta esta parte. Tampoco me van a tomar en cuenta esto, pero van a ver si hay videos. Oh, hay videos, qué interesante. Hay muchos videos. Entonces tú te das cuenta que ese tema es importante. Cuando tú ves videos en los resultados de búsqueda, tú te das cuenta que este tema es importante, pero el tema no es importante per se por lo que tú escribiste acá. El tema es importante por lo que las personas han preguntado a Google y las preguntas que se han hecho en Google se han guardado en la base de datos. Esto que tenemos acá son búsquedas relacionadas. Y si son búsquedas relacionadas, ¿qué significa esto? Que esto es lo que Google nos está diciendo. Hey, Milton, tú me escribiste esta pregunta, pero lo que la gente realmente está preguntando es esto. Entonces, la primera conclusión de la noche, señores, si usted va a crear un artículo, si usted va a escribir un artículo, si usted va a hacer un video, si usted va a crear un post en Instagram, ¿de qué los vas a crear? ¿Lo vas a crear con este título? ¿O lo vas a crear con alguno de estos títulos que ya tú sabes que la gente lo está buscando? A ver, lo estoy llevando suavecito. ¿Lo vas a crear con este título 1 o con el título 2? Colóquenme T2 o T1. ¿Con el título 1 o con el título 2? Con el 2, ¿verdad? Ok. ¿Cuántos de este grupo de 47 personas sabían esta lógica tan sencilla como se las estoy explicando? Díganme yo sí, díganme yo no. Ajá. Hay otra persona, hay otra persona, yo sí, yo sí, hay unos yo sí, hay unos yo no, pero está muy bien. ¿Por qué no? Porque no todos tenemos que saberlo todo y no todos tenemos que saberlo. Entonces, está bien. Fíjense que lo teníamos enfrente y no lo veíamos. Bueno, no se preocupen, para eso estamos los especialistas en marketing, para mostrarles lo sencillo que es conseguir, que es lo que la gente necesita. Entonces, vamos a comenzar con la presentación, con este abre bocas de unos 22 minutos, Dios santo, nos vamos a la presentación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? ¿Cómo conectar con artículos para agentes inmobiliarios? El objetivo que tú quieres, lo que tú quieres lograr, lo que tú quieres lograr como agente inmobiliario, es que saber, o sea, saber que Google conoce sobre ti y que Google sabe lo que tú haces. Eso es lo que tú tienes que lograr, porque es la única forma de que tú vas a trascender en este negocio. Si Google no te conoce, tú puedes hacer todo lo que tú quieras en Instagram, todo lo que tú quieras en Facebook y vas a tener éxito. Sí, cómo no, vas a tener éxito, pero vas a ser un esclavo de esas redes sociales buscando clientes todo el tiempo, todo el tiempo. Y usted sabe que cansa estar buscando clientes todo el tiempo. Eso cansa mucho. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres lograr? Oye, que algo de manera automática, hecho de manera inteligente, busque clientes por ti. Eso sí, teniendo las plataformas de mercadeo digital más eficaces, como es la plataforma de 10 Minutes Website, que aquí muchos tienen. A ver, ¿quiénes no tienen? ¿Quiénes no están usando? Porque necesito entenderlo para hablarles con el vocabulario exacto. ¿Quiénes no tienen la suscripción de 10 Minutes Website, que es una plataforma de mercadeo digital inmobiliario? Es la, por lejos, la más avanzada. ¿Quiénes no tienen? Pongan, yo no la tengo. Colóquenlo allí. Yo no la tengo. No me pongan los que la tienen, porque las que la tienen, ya yo saco la resta. Díganme, yo no la tengo. Ok, Paula, estoy leyendo para entender, para saber. Yo no, y quiero el nombre. Yo no la tengo. No la tengo. No la tengo. No te preocupes, que al final del taller, yo les doy información y adicionalmente, hay personas que se van a estar comunicando con ustedes durante el taller. ¿Por qué? Porque es importante que tengan esa aplicación, porque vamos a hablar de eso ahora. Ok, esa aplicación les permite, no solamente tener página web, sino tener indexación en Google, que es lo que te permite lograr los resultados que acabas de ver en este momento. Ok, sigamos adelante. Entonces, ¿cuál es la receta? Vámonos al grano. La receta para lograr, estar en Google, ok, tener ese patrimonio informativo en Google, que Google sepa de ti y tú olvidarte de estar tanta cacharreando, cacharreando tanto en las redes sociales, que son buenas y son importantes y puedes conseguir clientes por allí, pero te esclavizan. Es, esta es la receta. Para que Google sepa quién eres, necesitas, uno, esto sería bueno que le tomen una foto a esta pantalla, yo sé que lo están haciendo. Uno, necesitas tecnología, tecnología que te permite, que permita que Google pueda leer tu información. Básicamente, es una página web inmobiliaria efectiva. ¿Por qué te digo una página web inmobiliaria efectiva? Porque la página web inmobiliaria efectiva es la que te va a permitir que Google pueda leer adentro de la página web. Páginas web inefectivas, ¿cuáles son? Por ejemplo, si tú tienes una página web de un buscador de propiedades, eso es una página web inefectiva. Es decir, que tú tienes una, te dan una, tu broker te da una página web donde tus clientes entran y van a poder buscar propiedades. Esa página web no sirve. Eso no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque estás llegando tarde y te voy a explicar por qué estás llegando tarde. ¿Quiénes quieren que les explique por qué llegan tarde los que tienen páginas web que son solamente buscadores y no páginas web que den realmente información? A ver, a ver cuántos quieren que les diga por qué llegan tarde. Bueno, les voy a comentar. Imagínense que yo, voy a hacer un ejemplo aquí. Imagínense que mi esposa me dice, mira Milton, nos tenemos que mudar. Y yo le digo, ajá, sí, ¿dónde nos tenemos que mudar? Bueno, yo me quiero mudar para Weston, me dice mi esposa. ¿Qué es lo primero? Y yo le digo a mi esposa, bueno, comienza a averiguar sobre Weston. Cabe destacar que mi esposa y yo tenemos dos hijos, dos hijos en edad escolar. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que mi esposa va a investigar antes de buscar a un agente inmobiliario? A ver, ¿quién me responde? Con esta respuesta, esta respuesta es dilapidante. ¿Colegios? Por supuesto. Y si un realtor, en vez de tener una paginita que no le sirve de nada, una página basura, como las llamo yo, de esas que solamente muestran resultados de búsqueda de propiedades, tiene una página que adicionalmente a la búsqueda de propiedades tiene un blog donde él ha hablado de escuelas y Google ha revisado esa página porque la plataforma es moderna como la de The Minutes Website para ver esa información. ¿Qué es lo que le va a mostrar a mi esposa? Le va a mostrar resultados de búsqueda que tengan que ver con artículos que están escritos en Internet con escuelas. Y si mi esposa se consigue con un realtor, un agente inmobiliario que escribió sobre escuelas en Weston, ¿a quién va a contactar primero mi esposa? ¿A ese realtor o no? Por supuesto, ella va a contactar al realtor que realmente le da confianza de que conoce la ciudad. Señores, comportamiento humano sencillo. Recuerden que el marketing digital, bueno, el mercadeo básicamente es el estudio del comportamiento humano que lo utilizamos para fomentar vendas. Entonces, básicamente, lo que yo le estoy es analizando lo que sucede. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Colóquenme un número uno allí completo en el chat a ver si están de acuerdo conmigo los que están tanto en YouTube como los que están aquí en Zoom? Por supuesto, por supuesto. Entonces, ¿cuál es el realtor que va a perder en el camino? Bueno, el que tiene una página web inefectiva porque viene tarde cuando no le va a llegar ningún cliente porque los clientes no buscan propiedades de una vez. Buscan primero ciudad, entretenimiento de la ciudad, seguridad, escuelas, medicina, universidades, parques, recreación, restaurantes, discotecas, club nocturnos. Eso es lo que buscan las personas primero antes de decidir cómo mudarse a una ciudad. Y si te consigue a ti, entonces tú habrías creado patrimonio en Internet. Oye, Milton, ¿y cómo yo voy a saber qué información es la que yo tengo que colocar? Ya te voy a dar la clave, chico, espérate, espérate, ya te voy a dar la clave qué es, cuál información vas a colocar en Internet porque por allí te pueden estar entregando paquetes con artículos y correos electrónicos ya escritos. Eso está bien, eso no está mal, pero lo mejor es meterse en la necesidad anterior a esos paquetes de artículos que ya tú tienes. Esos paquetes de artículos te pueden ayudar si es que ya los tienes. Si no los tienes, los vamos a crear con el procedimiento que yo te voy a comentar. ¿Qué es el paso número dos? Tú necesitas con el paso número uno tecnología que es la página web eficiente como la de la plataforma de marketing digital inmobiliario Terminos Website y levanten la mano dígame con un número dos quiénes tienen la plataforma de Terminos Website en este taller. A ver, a ver qué tantas personas. A ver, todo este gentillo que está saliendo allí en el chat no puede estar equivocado. Así que los que no la tienen los que no la tienen pues los van a estar contactando durante el taller y soliciten la demostración para que vean que realmente funciona. Entonces, el número dos, información en internet que responde a las necesidades de las personas. Básicamente son artículos y videos. ¿Cómo lo vamos a construir? Ya les voy a decir. Y luego, la recurrencia. ¿Qué es la recurrencia? Bueno, la cantidad de veces que tú te vas a tener que poner a crear artículos. Por allí, hay agentes inmobiliarios que tienen asistentes. A mí me encanta que los agentes inmobiliarios tengan asistentes porque eso me huele a éxito. Porque cuando tú tienes la posibilidad de pagarle a otra persona para que te ayude, eso me huele a éxito. Y les digo que eso es una buena opción. Tener asistentes para que hagan el trabajo que les voy a comentar ahorita es espectacular porque te pueden ayudar a llegar mucho más lejos. Y por eso este webinar, este taller, está quedando grabado para que luego tú se lo puedas mostrar a tu asistente y que te haga el trabajo. ¿Ok? Eso es muy bien. Yo celebro que los agentes tengan asistentes porque los agentes inmobiliarios tienen mucho trabajo que hacer. Entonces, el tercer punto, la recurrencia. Es decir, cada cuántas veces tienes que colocar un artículo en tu página web para que Google lo conozca. ¿Ok? Sigamos adelante. importante. Entonces, hablamos de que la tecnología e información es lo más importante. Entonces, tenemos internet, tenemos videos en YouTube y lo que vas a necesitar es tu página web inmobiliaria y tu cuenta de YouTube. Esas son las dos ramas de tecnología que vas a necesitar por ahora. Básicamente, tener una cuenta de YouTube que tengas un canal y una página web inmobiliaria. ¿Qué, Milton? ¿Me vas a poner a hacer videos? Lamentablemente, si quieres crear patrimonio en internet, tienes que tener videos. Les voy a mostrar un ejemplo. Déjenme recordarme porque no lo tenía contemplado cuál es el agente inmobiliario que yo ya lo tengo. Voy a entrar acá. Les voy a mostrar un ejemplo acá. Voy a entrar en YouTube y miren esto. Voy a colocar Norviz esto es un realtor que yo entrené hace ya tiempo y cuando entras al canal de Norviz Norviz se convirtió como un agente inmobiliario de turismo de alguna manera. Tiene apenas 1890 suscriptores. Ella comenzó sin nada. De ahí está preguntando ¿no es lo mismo canal en YouTube que está registrado en YouTube? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Él después me puedes escribir de ahí y yo te explico. Entonces Norviz Realtor porque hoy no estamos hablando de YouTube. Norviz Realtor miren esto. Voy a presionar aquí en videos y ahora voy a ordenarlos por el video más popular. Miren esto. Ella tiene un video que se llama apartamentos y casas baratas. Este que está aquí. Y tiene 73.235 visualizaciones y tiene otro que tiene 23.491. ¿Por qué ella llegó aquí? Bueno, porque ella colocó un nombre y lo hizo con los tips que yo les voy a dar ahorita. Ella utilizó el conocimiento que yo le transmití para ubicar la necesidad de las personas y logró esto. Y ustedes saben cuántos leads le está trayendo esto. Le está trayendo cerca de 40 leads semanales. No precalificados obviamente pero le está trayendo 40 leads. Ella hizo un patrimonio con estos dos videos. Estos dos videos para ella son su patrimonio en internet y eso ella lo tiene también con un artículo y entonces las personas la consiguen. Vamos a poner casas baratas en la Florida. A ver qué pasa aquí. Casas baratas en la Florida. ¿Ella está pagando por esos leads? No. Ella no está pagando por esos leads. Mira, casas baratas en la Florida. Vamos a ver acá a ver qué sale. Fíjate que no sale el video de ella pero hay muchas personas que terminan viendo videos directamente resultados de videos. Mira, ella sale de primerita. Mire, puse casas baratas tal cual como ella lo coloca y sale de primerita. Claro, forcé el resultado pero funciona. ¿Ok? Ella, Ana me dice, ella debe estar monetizando. No lo sé. No nos hemos metido allí. Ella no me ha pedido ayuda para eso pero es algo importante y cuando les muestro esto es porque sí tienen que grabar muchachos. Tienen que grabar. Voy a seguir con la presentación. Entonces, lo próximo es la recurrencia. ¿Cada cuánto tienen que crear un artículo? Bueno, a mí me gustaría que ustedes hagan 24 artículos al año. 24 artículos al año. Eso significa que cada artículo va a tener un video de YouTube. ¿Ok? ¿Ok? Y adicionalmente van a tener, va a ser dos artículos y dos de adicionalmente no. 24 artículos al año son dos artículos por mes. ¿Ok? Dos artículos por mes y dos videos por mes. Señores, cada dos semanas haces un artículo y un video. ¿A ustedes les parece realmente que esto es difícil? Dos artículos por mes. El mes tiene 30 días. 30 días. A ver, yo quiero ver un poco más de no aquí porque dos artículos por mes y ustedes saben por qué yo les digo 24. Porque los 24 artículos básicamente te van a dar el patrimonio que tú necesitas para poderte mantener creando leads de manera automática siempre y cuando hayas dado en el blanco con las necesidades de tus clientes. Es así. Disciplina. Y si no quieres hacer video, no lo hagas. Pero te estás restando el 50% de la ecuación. ¿Ok? El 50% de esta ecuación es el video. Entonces, pero hay personas aquí que se están haciendo una pregunta y yo lo sé. Ya va, Milton. Pérate, tú me tienes confundido. Porque la automatización de correos electrónicos que a mí me lo han dado por allí o que yo las tengo en términos website o que no las tengo, que las hago por MailChimp o lo que sea, no es lo mismo que tú estás diciéndome. No. Cuando una persona solicita información en tu página web, ellos entran normalmente en un embudo de envío de correos electrónicos. Esos correos electrónicos lo llevan directamente a tu blog de tu página web. Eso es otra cosa diferente. Eso no tiene nada que ver con que una persona esté en la calle y diga, mi amor, nos tenemos que mudar. Ok, voy a Google y pregunto cuáles son las mejores escuelas de Weston. Es diferente. Quiero que quede claro esto. ¿Está claro hasta aquí? ¿Está claro esto que les estoy comentando? Hasta aquí se entiende bien. Colóquenme un número 3 si se entiende bien. Todo, ¿ok? Héctor Martínez me pregunta, ¿y se pueden programar mensualmente los artículos? Claro, pero tienen que ser dos. No me hagas más de dos. No me hagas más de dos porque yo no quiero que te llenes de trabajo porque ya tienes el trabajo de las redes sociales. Que las redes sociales funcionan bien, repito, funcionan bien, pero no te dan patrimonio. No te dicen, no te dan a ti esa tranquilidad de que un buen día ya tú quieras dejar de hacer cosas y los clientes sigan llegando solos como le pasó a Norviz. Que Norviz es un ejemplo espectacular o como le pasa a otro cliente que yo conozco que se llama Rafael Susol. Ya le llegan de manera automática. ¿Ok? Entonces, bueno, todos están de acuerdo conmigo. Entonces, ahora les voy a mostrar la siguiente lámina y quiero que preparen su celular. ¿Por qué? Porque tienen que tomarle una foto, aunque la voy a dejar mucho rato. y si por el grupo de WhatsApp de este taller todos me escriben, pero por lo menos el 50% de los que asistieron al taller que llamamos por 50 me escriben, Milton, quiero que me pases el PDF de esta presentación. Yo se las voy a regalar. Pero si no me lo piden, si me lo piden tres, no lo voy a hacer. Tienen que escribirlo en el grupo del taller. Milton, quiero que me des la presentación en PDF. Quiero que me la regales. Yo se las voy a regalar. ¿Ok? Listo. Sigamos adelante. Miren esto. Lo que les tengo aquí es la metodología. Entonces, de aquí en adelante, por favor, si estás cocinando, deja de cocinar. Si estás hablando con tu esposo, deja de hablar con tu esposo. Esposo, por favor, discúlpeme. Esposa, discúlpame. Vayan, les voy a dar dos minutos para que vayan, se sirvan una copita de vino y se regresen o un vasito con agua o una tacita de café porque lo que les voy a comentar aquí les va a funcionar perfectamente. ¿Ok? Esta es la metodología que yo quiero que comiencen a utilizar para que en un tiempo de 24 meses, perdón, 12 meses, tengan patrimonio y cuando yo vuelva a hacer este taller yo pueda tener aquí gente, agentes y personas que me digan me están llegando leads de manera automática. ¿Ok? Entonces espero que hayan ido y venido y se hayan servido su vinito para comenzar. ¿Quiénes esperan? ¿Quiénes quieren que comience entonces? Un número cuatro para comenzar y darle tiempo a los que están buscando su vinito. Yo voy a tomar un poquito de agua. Ok. Entonces, esto que tienen acá es el diagrama funcional de lo que ustedes van a hacer. Para mí se llama el método fácil. El método fácil. Milton, cuando me escriban por WhatsApp, mira, según el método fácil tengo que hacer esto. Tengo tal pregunta. Ustedes me dicen cuál es el método fácil y yo voy a entender qué es este. ¿Ok? Porque tenemos que grabarnos en la cabeza que este es el método fácil y que lo vamos a hacer. Lo primero que vas a hacer es lo siguiente. El método fácil tiene un primer paso. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pasos. El método fácil y mira dónde están las redes sociales de último. No están de primero, están de último. El método fácil dice que vamos a tomar una hojita de papel. Una hojita de papel y vamos a ir a un familiar cercano o a dos o tres familiares cercanos y le vamos a pedir que por favor le vamos a hacer una pregunta. ¿Cuáles son las dudas que tú tienes si tú vas a querer comprar una propiedad? Le vas a hacer esa pregunta tan sencilla. ¿Cuáles son las dudas que te vienen a ti a la cabeza si vas a comprar una propiedad? ¿Ok? Cuando tú le haces esas preguntas esa persona te lo va a decir y tú lo vas a anotar en una hoja de papel. Entonces usted va a colocar ahorita en el chat listo.1 si me comprendieron. Listo.1 Colóquenlo. A ver si lo comprendieron. El que no lo comprendió Milton repite pero si te quedaste friendo friendo los plátanos eso es otro problema. Lo vuelves a ver yo quiero que tengan toda la atención. Entonces le dicen a cualquier familiar o amigo o primo ¿Cuáles son las dudas que tú tienes con respecto al proceso de compra de una propiedad? Ellos te van a escribir algunas cositas. ¿Ok? Ellos te van a escribir algunas cositas y usted ¿Qué va a hacer? Te vas a ir al paso número 2 te vas a ir a Google te vas a ir a Google entonces fíjense imagínense imagínense que la persona preguntó ¿Cuáles son las mejores escuelas de Weston? Porque él se quiere mudar a Weston y entonces lo que él preguntó y como tú lo escribiste tú lo vas a colocar aquí en Google ¿Por qué? Porque tú quieres saber cuáles son las preguntas relacionadas que Google sabe que la mayoría de las personas que están preguntando eso son las que preguntan entonces ¿Qué hacemos? Nos vamos abajo y aquí tenemos las preguntas relacionadas ¿Ok? Entonces este es el paso número 2 ¿Correcto? y entonces usted dice Milton pero ahora veo que raro el paso número 3 es videos tú me vas a poner a hacer videos de una vez no, no, no yo no te voy a poner a hacer videos de una vez yo te voy a hacer la vida fácil tú vas a agarrar y en la búsqueda de Google vas a agarrar la primera la segunda o la tercera la que más te guste la primera la segunda o la tercera ¿Y por qué? Porque estas primeras tres son las primeras tres más relevantes que tienen que ver con la pregunta que tú acabas de hacer y eso lo vas a hacer con todas las preguntas que hayas conseguido con las personas a las que le preguntaste que no pueden ser realtors tienen que ser personas comunes y silvestres no pueden ser superhéroes porque para mí los agentes inmobiliarios son superhéroes porque tienen que lidiar con cantidad de gente de verdad de verdad mis respetos entonces tienes que hacerle esas preguntas a personas que no sean superhéroes a la abuelita del parque al señor que barre la calle al señor que está arreglando cajas en el supermercado a cualquier persona usted agarre y se para y hace esa pregunta y esa sencilla respuesta es una duda principal que cualquier persona escribiría tú le escribes en google y google te da el resultado pero ahora que vamos a hacer bueno vamos a buscar perdón listo con el punto número 2 a ver listo con el punto número 2 que aquí no podemos perder tiempo listo con el punto número 2 en el chat por favor no si no listo con el punto número 2 listo punto 2 listo punto 2 ok perfecto por youtube también lo están respondiendo listo punto 2 entonces que vas a hacer ahora vas a agarrar esto esto que está aquí y vas a copiar el primero y te vas a ir a youtube y en youtube vas a colocar esa búsqueda aquí entonces tenemos el primer filtro de google y ahora el segundo filtro de youtube y entonces cuando ves aquí en youtube entonces tú vas a comenzar a ver cuáles son los videos que tienen más visualizaciones sistema escolar en eeuu tipo de escuelas wow este tiene 22.500 visualizaciones vamos a abrir y ustedes dirán pero Milton como se le ocurren estas cosas entonces este es el punto número 3 hasta aquí el método fácil sigue siendo fácil ¿verdad? hasta aquí el método fácil sigue siendo fácil ¿verdad? a ver adelante en el chat si Milton sigue siendo fácil no no es fácil estoy enredado acepto los enredos que alguien me diga no estoy enredado no Milton esto no está fácil esto está dificilísimo nadie nunca les había dado un método de esta manera quiero que lo entiendan ¿ok? si es fácil ok entonces en youtube usted va a agarrar seleccionamos este miren lo que vamos a hacer todos los videos de youtube normalmente ahora tienen transcripciones entonces usted va a agarrar y tienen transcripciones las habilita aquí y después se va a meter en estos tres punticos que tienen aquí a la derecha miren esto y va a poner aquí mostrar transcripción cuando yo presiono de este lado arriba a la derecha me aparece todo lo que esa persona está diciendo me aparece escrito dígame si le está gustando lo que están viendo dígame si le está gustando lo que les estoy comentando y entonces ahora van a presionar en estos tres puntitos y van a poner activar desactivar marcas de tiempo y después miren aparece todo lo que está escrito y usted va a agarrar esto y lo va a copiar y usted lo va a copiar no es para copiarse la idea de esta señora para nada porque los derechos de autor de ella se tienen que respetar usted lo va a copiar para luego usted estudiarse lo que ella dijo y usted pueda volver a escribirlo o entregárselo a una persona que lo pueda reescribir porque ella ha tenido éxito y nosotros queremos hacer algo que ella haya tenido éxito ok que ella haya tenido éxito o usted puede agarrar y irse al paso número 4 y contratar a una persona de Fiverr para que le escriba algo parecido pero mucho cuidado no lo copien igual porque no lo pueden copiar igual primero porque están robando derecho de autor y segundo Google no los va a indexar los va a penalizar porque ella es la que está indexada principalmente ustedes lo que van a tomar es información básica de lo que ella está haciendo puedes enviar elegirlo de habilitar en YouTube no sé qué me estás preguntando entonces fíjense en vez de ustedes estar escribiendo a mano esto que lo pudieran hacer aquí ya lo tienen ¿a quién le gustó el paso número 3? Héctor quedó grabado muy interesante pedimos que nos hagan un copy que nos hagan un copyright me gustó ok entonces mucho cuidado respeten a las personas y su derecho de autor tomen las ideas de esas personas eso no es malo pero reháganlo ustedes ¿cómo lo pueden rehacer? si bien lo puedes reescribir lo puedes reescribir o lo entregas a un especialista para que en base a esas ideas ustedes lo reescriban y eso lo puedes conseguir en Fiverr ¿cómo lo vas a conseguir en Fiverr? busca Fiverr.com y en Fiverr.com aquí vas a colocar Copywriter Español Spanish y aquí tenemos que por 5 dólares esta señora tú le entregas más o menos ese texto y ella te lo puede rehacer y no va a ser igualito al de esa señora va a ser diferente al igual que este señor 5 dólares ¿quién puede pagar 5 dólares aquí en este chat? coloquen yo puedo pagar 5 dólares señores eso es lo que le cuesta un café en Starbucks ¿ok? y entonces ustedes contratan en Fiverr y listo ya tienes tu artículo entonces cuando ya tienes tu artículo te vas a 10 Minutes website ¿y por qué te vas a 10 Minutes website? bueno porque tú tienes que colocar el artículo y aquí es donde los que no tienen la plataforma van a decir no yo tengo que tener esa plataforma porque me da la posibilidad de crear artículos como artículos como quién como los de Carolina Arceo miren esta página espectacular artículos como los de Carolina Arceo miren Carolina Arceo que es una página espectacular y una realtor que tiene éxito con cada taller que nosotros ofrecemos yo no sé si ella está aquí pero ella en los últimos talleres que ha estado conmigo al día siguiente me dice me dio resultado lo que tú me dijiste háganlo ejecútenlo Carolina Arceo tiene esta página espectacular ella es de un broker que se llama Remax y ella está súper bien indexada en Google y tiene un patrimonio propio porque ella en el blog de su plataforma de 10 Minutes website tiene en noticias tiene una cantidad considerablemente buena de artículos que ella ha creado con el mismo método ok qué les parece hasta aquí la información que les estaba mostrando primer paso le preguntas a alguien segundo te vas a Google y Google te lo dice después te vas a YouTube y buscas lo que realmente está funcionando y luego te vas a Fiverr y rehaces lo que realmente está funcionando pero ahora hay que colocarlo una vez que ya lo tengas escrito lo colocas en 10 Minutes website será que este método fácil realmente es fácil díganme si el método fácil realmente es fácil porque si no es fácil oye señores ustedes están pasados de flojo a ver este método fácil es realmente fácil entonces nos vamos directamente a la plataforma de 10 Minutes website y vamos a entrar en un usuario de prueba que yo tengo por aquí y les voy a mostrar cómo funciona realmente la plataforma y cómo lo pueden colocar de manera tan sencilla ya les voy a mostrar un momento estoy aquí buscándolo en otra pantalla no lo tenía abierto y voy a entrar esto que tenemos acá es el dashboard el panel de control de la plataforma de 10 Minutes website a la cual las personas que no lo tienen yo creo que mañana ya deberían estar suscritos para comenzar a tener ese patrimonio la plataforma de 10 Minutes website es esencial para cualquier agente inmobiliario totalmente esencial y agradezco muchísimo si hay algunas personas aquí dentro del chat que pueden hablar hablen digan lo que quieran de 10 Minutes website porque yo sé el trabajo que estamos haciendo aquí Héctor está diciendo es más fácil que pelar mandarinas claro así se llama el taller pero coloquen en el chat si a algunos de ustedes realmente le ha gustado y le funciona la plataforma de 10 Minutes website yo realmente agradecería cualquier comentario positivo o negativo porque los negativos nos dan la posibilidad a nosotros de crecer me encantaría que coloquen comentarios en el chat para que las personas que no tienen la plataforma puedan validarlo a través de ustedes otras personas que son agentes inmobiliarios aquí dice es el ángel guardián de los regalters wow pero que bonito Delia la plataforma es muy amigable más fácil que pelar mandarinas excelente la información espectacular como presentación ¿cómo llegas al panel de control desde la página web? bueno mira si estás en la página web de Carolina Arceo ella ella va al footer y aquí presiona ingreso de agente en la parte de abajo y ahí ya ingresas lo que yo estaba buscando lo encontré en 10 Minutes Website dice Walter Ríos Guillermo Martínez es la mejor plataforma en el mercado y lo mejor es la simplicidad y está integrado mire para que sepan Guillermo Martínez es el manager de un broker gigante que tiene más de mil agentes agentes inmobiliarios en la Florida para que sepa gracias Guillermo por ese comentario entonces si entramos a 10 Minutes Website cuando ya tenemos el artículo lo único que tenemos que hacer es presionar este botón miren uno constructor del sitio web dos ah y ve ama su Icar dos vas a ir a escribe o edita un artículo aquí aquí donde estamos escribe un artículo acá cuando entras acá sencillo aquí yo tengo un artículo de pruebas y lo único que tienes que hacer es agarrar el artículo que escribiste o te escribieron y presionar este botón crear artículo colocas el título que te dio Google y colocas el resultado de lo escrito que te dio la persona o si tú lo escribiste y colocas una imagen acá que no tenga texto y automáticamente cuando tú grabas mire qué fácil ya te aparece aquí como un artículo con su foto su texto y en tu página se va a comenzar a indexar en Google y vas a comenzar a tener patrimonio de información y cuando unas personas preguntan por algo que tenga que ver con el aeropuerto de Miami es muy probable que Carolina Arceo salga y la persona comienza a confiar mucho más en Carolina Arceo como realtor porque sabe que conoce de la ciudad gracias Evelyn dice que es un website amigable es una plataforma realmente somos una plataforma inmobiliaria entonces ¿a quién le parece fácil colocar un artículo en 10 Minutes website? a ver ¿a quién le parece fácil realmente fácil colocar un artículo en 10 Minutes website? pues entonces comencemos a hacerlo no esperemos a tener los artículos para acceder a la suscripción de la plataforma sino más bien comienza con la plataforma comienza con el periodo de configuración que es muy sencillo y luego de eso sigues y vas colocando los artículos y comienzas a crear tu patrimonio en internet son muchos ya los agentes no solamente en los Estados Unidos sino en España en México en Puerto Rico que tienen hay en Portugal también próximamente en Italia y en Francia que tienen la plataforma de términos website como su herramienta primordial inmobiliaria que les da la oportunidad de indexarse en Google de la mejor manera señores no crean en angelitos caídos del cielo de que no se necesita una página web no si se necesita se necesitan páginas web y se necesitan landing pages para poder tener el contenido necesario para que Google te pueda mostrar como un resultado de búsqueda en las búsquedas de Google es así de sencillo ok si ustedes ven por allí otros angelitos del marketing digital que les dicen no se necesita página web ajá y entonces cuando la gente me vaya a buscar por Google ¿por dónde me consigue? pregúntenle eso señores Google lo es todo y el que no está en Google no existe es así entonces una vez que ustedes colocan ese artículo aquí ya vamos a culminar ya vamos a culminar nos quedan dos minutos entonces ustedes van a grabar un video para YouTube lo colocas en YouTube y vas a colocar la misma descripción del artículo perdón el mismo artículo escrito en la descripción del video para saber cómo se hacen videos me escribes Milton yo quiero que me envíes el taller de YouTube que tú tienes por ahí que tú regalas a los suscriptores de 10 Minutes Website y con gusto si tú me lo pides a través del chat yo te lo voy a dar te lo voy a regalar pero voy a validar que eres suscriptor de 10 Minutes Website si no eres suscriptor de 10 Minutes Website no lo vas a tener porque realmente es necesario que tengas todas las herramientas completas para que puedas tener yo tengo un taller de YouTube de 6 horas que yo entrego a mis suscriptores pero solamente a los suscriptores de 10 Minutes Website para poder entregarles realmente realmente el poder en las manos yo creo que aquí hay gente que ya lo tiene no, en este chat no me lo coloquen me escriben por mi WhatsApp personal o me escriben por el mismo chat del grupo como entraron por aquí pero lo escriben por allí y yo con gusto se los entrego pero solamente es exclusivo para suscriptores de Terminos Website ¿por qué? porque el que tiene Terminos Website es el que tiene la fortaleza para poder acometer el tema de YouTube y es el paso casi último paso del método fácil ok son 6 horas de taller que tienen bueno ese taller tiene un valor de más de 1000 dólares pero yo lo regalo pero a mis suscriptores ok entonces los que no están suscritos a Terminos Website sepan no se los voy a dar pero una vez que se suscriban y me lo digan mira Milton recuérdame recuérdate que tú me ofreciste ese taller ya estoy suscrito y listo yo te lo entrego ok y luego que tienes el video lo pasas a las plataformas de Instagram Facebook y lo compartes con tus compañeros de trabajo para que para que ellos lo abran y te den visualizaciones en YouTube y te den visualizaciones en las redes sociales y te den visualizaciones en Terminos Website en el artículo compartan los artículos con sus familiares no se no se queden con esos artículos guardados compartanlo con los familiares ok compártanlo con los amigos le dices oye amigo métete allí por favor ya te lo pasé por Whatsapp entra quédate allí un ratito para que Google me registre la visita para que para que YouTube me registre la visita para que Facebook me registre la visita para que Instagram me registre la visita en el Reel señores abogen por ustedes mismos sean ustedes mismos sus mejores vendedores de información aquí dice Wilda que pena Milton me tengo que ir muchas gracias como siempre excelente información no Wilda ya hemos culminado señores bueno señores si alguno de ustedes no le gustó el taller por favor como siempre nos los informa y si les gustó coméntenlo por el grupo de Whatsapp coméntenmelo directamente por mi chat de Whatsapp y el que no tenga mi número de personal de Whatsapp es sencillo usted agarra se mete en Google tan sencillo como meterse en Google coloca mi nombre Milton Dávila y me va a encontrar ¿por qué? porque yo tengo patrimonio en internet creado con esta misma metodología que hoy te la estoy regalando y te la estoy compartiendo para que puedas ejecutar desde ahora en adelante una estrategia concisa y puedas crear tu propio patrimonio que te traiga leads eso sí de la mano una plataforma de mercadeo digital robusta como lo es 10 Minutes su website señores muy buenas noches y de verdad espero que duerman tranquilitos y con una felicidad muy grande porque ahora tienen en su mano el método fácil para crear patrimonio en internet muchísimas gracias y de verdad agradecido que hayan estado hoy en día en este taller Milton muchas gracias siempre tú tan querido gracias